Para Edith González el 2016 fue un año que lo cambió todo. Estaba a punto de iniciar una gira de promoción cuando de repente un fuerte dolor que sentía como cuchilladas en la espalda la hizo buscar ayuda. El resultado fue contundente. Edith González tenía un cáncer fase 4 en los ovarios, el más agresivo de todos, y se necesitaba una cirugía inmediata. Tan solo unas horas después le retiraron el útero, apéndice, matriz y ovarios para así prevenir cualquier complicación. El 18 de agosto de 2016 la actriz compartió una fotografía donde dio a conocer al mundo su enfermedad. Edith escribió lo siguiente. En días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos. Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Tal como lo dijo, Edith afrontó su situación siempre con una sonrisa. Sin importar lo duro del tratamiento, ella se sentía hermosa. Se rapó la cabeza, la adornaba e incluso llegó a ser portada de revista. ¿Cómo está mal la decisión, señora, de salir a la calle de Cancunés? ¿Cómo es así? ¿Con alegría? Para nada, está divertidísimo. Yo quería verme como africana y aquí estoy. Edith dejó de lado sus proyectos durante un año para así enfocarse y seguir su tratamiento al pie de la letra. En el año 2017, tan solo uno después de su diagnóstico y con el brillo que la caracteriza, compartía grandes noticias. Su cáncer estaba en remisión, que aunque no significaba que estaba curada, significaba que su vida estaba fuera de peligro. Yo creo en la ciencia, yo creo en Dios y por encima de todo, yo tengo la convicción firme de que yo voy a salir adelante. Edith mantuvo su enfermedad controlada más de un año. Lamentablemente, una fuerte recaída echaría abajo todas esas ganas de luchar y de vivir. Edith sufrió muerte cerebral y por petición propia fue desconectada de los aparatos que la mantenían con vida. Sin embargo, nos enseñó la importancia de abrazar los problemas y vivir siempre, siempre con una sonrisa. Descanse en paz. Edith González. Debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!